Gallete, Vladimir Guerrero, y hoy, ya ustedes saben, a mi hermano y amigo, David, ¿cómo está mi hermanito? Mi hermano, muchas bendiciones, todo bien, estamos aquí activos, tú sabes. Eso, eso, te vi ahorita paseando los perros, estabas paseando los perros, te vi. No, tú sabes que ya estaba en la República, ya estaba en Miami, llegué hoy, tú sabes que tengo el nene entrenando allá, y nada, mi hermano, tú sabes, esa fue una foto que me tiré el fin de semana pasado, una finca que tengo allá, entonces estaba ojeando mi foto, y me acordé de mis perritos, tú sabes que yo soy loco con los perros. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y tengo, tengo eso baby allá, y me puso un poco melancólico, y dije, dame su vila, tú sabes que yo tengo perros en todos lados. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Súper contento, hermano, aquí le estaba diciendo a la gente que tú has sido grande dentro del terreno, pero fuera del terreno del trabajo que tú haces es algo que yo admiro, y de verdad que le doy gracias a Dios por tu vida y por todo lo que sigues haciendo, por toda la gente, por los niños, y de verdad que eso es lo que te hace a ti grande. Y qué bueno, David, hoy queremos conocer tu historia. ¿De dónde tú naciste? Yo nací aquí en la República, en la capital. Yo viví en todos los barrios de la capital, o sea, yo nací en Crito Rey, un barrio de aquí de la capital. Al año me mudé para un barrio que le dicen Gualey. De ahí me mudé a Perrera, después viví para Simón Bolívar, el Luperón. Yo viví, o sea, después ya donde empecé mi carrera formalmente de béisbol, fue en un barrio aquí que le dicen Jaina. Ahí viví como desde los 14 hasta que me mudé, hasta que pude. Dios me dio la posibilidad de ganar un poco de dinero y mudarme para el Naco. Y ya, y de ahí lo demás ha sido historia. Ha sido historia. ¿Tus papás se llaman? Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Ángela Rosa Arias. Y mi papá, Américo Enrique Ortiz. Que está aquí conmigo todavía en vida. Lo veo casi siempre a tu lado y de verdad que parece hasta hermano tuyo. De los jóvenes se ve. No, tú sabes que el hombre tiene un skin, una piel nítida. Tú sabes que, como dicen los gringos, Black Don't Crack. El hombre se mantiene activo todo el tiempo. Eso es así. Mira, por ahí Colo te manda saludos, papá. Mío personal. Mío personal. Él lo sabe. Está por ahí. Te manda saludos. Ya está practicando. Lo vi bateando, cogiendo práctica en el día de ayer. Le verdad que ya los peloteros ya están en el terreno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿tu papá jugó béisbol? Él jugó béisbol, sí. Él fue pitcher. Recuérdate que en esos tiempos que él jugó era un poco más difícil el pasar a lo que se llama el profesionalismo. Pero fue una persona que después de Dios fue quien me inspiró, tú sabes, a darle seguimiento a lo que se llama la carrera de béisbol. Y tú sabes que los viejos de uno son los que siempre están ahí activos, tú sabes, enseñándole a uno la disciplina. Mi papá fue muy directo y muy ñoño, como decimos en la República, con lo que se llama mi carrera, especialmente cuando uno está comenzando. Y yo le agradezco mucho a él todo su esfuerzo y todas las decisiones que muchas veces a mí no me gustaban, pero él la tomaba. Y ahora que uno es adulto y uno tiene sus hijos, uno la pone en juego con los hijos de uno, porque tú sabes que eso es lo importante. Eso es así. De verdad que hay que agradecerle a los padres por lo que hicieron, por nuestras carreras, porque nos llevaron desde que iniciamos. Oye, David, chequeando por aquí, cuando tú empezaste, no solamente era béisbol. Leí por ahí que a ti te gustaba el baloncesto también. Háblame de eso. Sí, ese era el fuerte mío. ¿De verdad? Sí, sí, viejo. El baquebol era... Yo salía para el play muchas veces y cuando yo veía una cancha de baquebol me olvidaba del play. ¿De verdad? Oh, pero vean acá. Yo una vez le dije a Michael Jordan, cuando yo lo conocía a lo primero, le dije, tú sabes que por ti, por poco, yo no soy palotero. Mira eso. Porque todo el mundo quería ser como Michael Jordan, tú me entiendes. Entonces, pero gracias a Dios, tú sabes, vuelvo y te repito, yo tuve la oportunidad de tener unos padres muy responsables. Mi papá fue una persona que vio el talento mío a muy temprana edad. Y él, Ibi, me sacaba de la cancha de baquebol y me decía, oye, pelotero, ¿qué tú vas a hacer? Porque tú tienes la buena coordinación de vista y mano, que es lo más importante en el juego. Volvió eso en mí desde que yo era un pop, un chiquitico, un niño. Y gracias a Dios me llevé su consejo y ya tuve la carrera que Dios le dio oportunidad a uno de tener. Si tú supieras que mi papá me hizo lo mismo, me quería firmar profesional en Puerto Rico, bolivor. Y papi le dijo, no señor, usted va a ser pelotero. Sí, ellos son los que tienen la última palabra, tú sabes. Así me dijo mi papá, no olvides de eso, que usted va a ser pelotero, de verdad que usted tiene que meter mano. Oye, Ibi, ¿en qué momento, cuando estabas desarrollándote, te diste cuenta que tenías chance de ser un pelotero profesional? Fíjate, yo llegó un tiempo, cuando yo tenía entre los 15 y los 16 años, que yo estudiaba. Ya yo estaba en el tercer de bachiller y ya me faltaba un año para graduarme. Y estaba perdiendo mucha clase, porque era un momento importante de lo que se llama la carrera de béisbol. Entonces, papi optó, papi y mami optaron porque yo, ya como había perdido mucha clase ese año, sacarme de la escuela, dedicarme directamente al béisbol. Y creo que fue una tremenda decisión, aunque la parte educacional de uno es de suma importancia. Sí, pero está bueno lo que me estás diciendo, y perdona que te corte ahí, porque muchos padres ahora nos cortan a los 10 años. Sí, sí. Tú estabas ya terminando casi tu carrera. Ya yo estaba terminando, tú me entiendes. Ya yo iba a entrar, ya estaba un año de entrar por la universidad, entonces... Papi, que tenía esa visión, fue una discusión con mami, porque tú sabes que la vieja de uno, tú sabes que lo de ella es su estudio, y tú sabes cómo es la cosa, entonces... Tomamos esa decisión y resulta ser que un par de meses luego, después, me filmaron, me filmaron los marineros de Seattle. Guau. ¿Quién te firmó con los marineros de Seattle? Me filmó, que en paz de cáncer, Ramón Pintacora de Los Santos. Ramón Pintacora. ¿Dónde te firmaron, si te acuerdas? Si te acuerdas, si... En un play de un town, un barrio que le decían los trinitarios, o le dicen, mejor dicho. Ahí era que estaba el play de ellos, y allá me firmaron. Allá te firmaron. Ese momento cuando llegó, me imagino que te pusiste súper contento, emocionado, pero quizás un poco, porque era la primera vez que te iba a separar de tu familia, me imagino. Cacho, yo cuando... Cuando... Ese momento todavía estaba bien. Lo más difícil fue cuando tuve que marcharme a Estados Unidos. Ajá. Que tú sabes que me tenía... Me llevan los viejos al aeropuerto. Uy. Y tú sabes que uno ha acostumbrado a esa roya, esa bichuela que le hace la vieja de uno. ¿Me entiendes? Tú coges de la República Dominicana para Arizona, porque no era ni para Miami. Que era al otro lado. Al otro lado del planeta, allá en California. Y fue algo que fue un poco difícil, porque yo nunca había estado fuera de mi casa, tú sabes, sino viejo mío. Y ellos, tú sabes, siempre con el apoyo, a distancia. Yo por eso le doy mucho crédito a MLB ahora. Ajá. Porque ahora los muchachos lo filman en los países de nosotros, y lo mandan con su pariente. Porque recuérdate que cuando uno lo filma, uno es menor todavía. Exacto. Entonces, yo entiendo que cuando tú viajas a cualquier ciudad con tu papá y tu mamá, eso te ayuda muchísimo más y te aleja de que cometas errores y te metas en problemas. ¿Me entiendes? Porque tú estás bajo la custodia de tus parientes. Pero eso no era así en los tiempos de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, fue una trayectoria un poco difícil al principio. Guau. Llegas allá a Arizona, cuando llegas allí, que te encuentras, me imagino que habían unos cuantos latinos, porque siempre los equipos siempre tienen unos cuantos latinos. ¿Quién te encontraste que te dio la mano allá? Porque eso es bien importante. Una persona que te pudo ayudar. ¿Ya tú sabías un poquito inglés o no sabías inglés? Yo estudié inglés en la República Dominicana, que eso me ayudó. Mi papá, cuando yo tenía como 13 años, me dijo, tú vas a necesitar el inglés en algún punto de tu carrera. Miras. Así que, vamos a ponerte a estudiar inglés. Yo eso fue lo único que nunca dejé, porque me daba tiempo a practicar el béisbol y en la tarde estudiar el inglés. Entonces, pero el inglés es algo, y esto es bueno que los muchachos lo sepan, los latinos. El inglés es algo que tú tienes que apasionarte con eso, para tú poder aprenderlo más rápido. Por ejemplo, a mí me gustaba ver muchos muñequitos, me gustaba ver el periódico, tú sabes, que son cosas que te van ayudando en el proceso. Y yo siempre he sido loco con ver muñequitos, yo todavía hasta la hora que me siento con los hijos míos a ver muñequitos y cosas. Porque el idioma que hablan es los muñequitos, es el idioma que los niños puedan captar, ¿tú me entiendes? Es más fácil, es más lento. Y eso me ayudó muchísimo. Mira, qué bueno que estoy escuchando eso, porque a Francisco Lindónez, a ese tipo le encanta. Todas las películas que son de muñequitos y de cosas así, a él le encanta todo eso. Pero qué bueno que tú me estás enseñando aquí, me estás enseñando a muchos jóvenes que están mirando ahora mismo esta entrevista, la importancia de que fueron los estudios, y yo sé que fue mamá, que te cayó encima de ti en todo eso. Y tú mira lo que me estás diciendo ahora, ahora yo entiendo, y yo me he preguntado, ¿cómo David puede estar haciendo tanto anuncio en inglés, todo esto, entiendes? Fue que tuviste una, empezaste una estructura bien importante, y tú pusiste en tu corazón, porque tiene que salir de ti, porque hay mucha gente que no quiere saberlo, y se corta en su carrera. Ahora mismo tú eres un empresario completo, no solamente en Dominicana, también en Estados Unidos. Y eso fue lo que te ha abierto a puerta. Efectivamente, tú sabes que uno, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, y tuve un, ya a lo largo de mi carrera, tuve un team de trabajo, que me asesoraron, me ayudaron, me dijeron. A mí cuando Instagram, Facebook, y esas redes sociales no pensaban salir, a mí me involucraron en eso. Yo decía, ¿pero de qué es que tú me estás hablando? Y me decían, tranquilo, nosotros lo vamos a manejar, tú nada más lo que nosotros te digamos. Y entonces, si te fijas, ahora mismo yo soy uno de los jugadores de MLB, que tiene una de las redes sociales más grandes, y es porque, no era porque me gustaba, sino porque la asesoría, me dejé administrar de ellos, me dejé llevar, porque ellos tenían esa visión. Muchas veces cuando, tú sabes, tú jugaste en Major League mucho tiempo, y tú sabes que el enfoque que nosotros tenemos en el juego, muchas veces no nos deja ver más allá, porque nos toma mucho tiempo. Por eso es que los muchachos necesitan siempre tener esa asesoría, y ese grupo de personas que ven más allá, que ven más allá del juego. Y por eso yo ahora tengo una vida continua y activa después del juego, y es porque me dejé asesorar. Pero volviendo a lo que tú me preguntaste, a la pregunta que tú me hiciste, cuando yo llegué a Arizona, yo me topé con, tuve la oportunidad de tener un coach que se llamaba, que en paz descanse también, Mari Martínez, un cubano. Yo no sé si tú lo llegaste a conocer. Mari Martínez lo conocí, ese fue el que firmó a Edgar Martínez también. Ah, exactamente. Miren eso, cómo es la vida. Los dos mejores bateadores designados de Victoria, estuvieron con el mismo, él fue quien firmó a Edgar Martínez. No sé si lo sabía la historia a Edgar. A Edgar no lo quería firmar. Cuatro trallados no lo quería firmar porque no corría. Solamente bateaba, pero no bateaba con poder. Y siempre lo mandaban para la casa. Y Carmelo Martínez, que es su primo, Mari va a ver la liga de Puerto Rico, de Winterbult. Lo mandaron a ver la liga. Y Carmelo le dice, mira, yo tengo a un primo que es un buen bateador. Por favor, quiero que lo vea. Y Mari lo vio y le dijo, mira quién te está. Alex Cora está por ahí, te manda saludos. El hermanito. Mira, tú sabes, mira, y viene el hombre y va a ver a Edgar Martínez y le dijo, mira, solamente tengo 5 mil dólares. ¿Sabes qué? Esos fueron los mejores 5 mil dólares que ha invertido. Los mejores invertidos. Los mejores invertidos. Invertidos en ese caballete. Ya lo sabes. Y mire, háblame de Martí Martínez. Mari fue la persona, era la persona que estaba encargada de la rookie para Seattle en esos tiempos. Yo viajé con 14 jugadores como yo, nuevo. Wow. Y te voy a hacer una historia rápida, que tú no lo vas a creer. Tú sabes lo caliente que se pone Arizona. Sí. En el verano. Y nosotros jugábamos a las 12 del día. Ajá. Pues, para no alargarte la historia, después del primer mes de temporada, 13 de los 14 que se fueron conmigo, cogieron un bus para Nueva York. Y ellos decían que eso estaba demasiado caliente y que eso no lo aguanta nadie. Eso yo nunca lo había escuchado. Sí, sigue. Te estoy hablando. Yo no sé. Yo no sé en qué momento ellos se coordinaron. Pero yo lo que sé es que al otro día faltaba la mitad del equipo, brother. Wow. Nunca había escuchado eso. Oye, eso pasó. Yo llamo a mi papá. Papi supo de eso porque Pintacora de los Santos se mantenía siempre en contacto con los viejos míos. Le dijo, pasó esta situación. De los 14 que se fueron, David es uno de los que queda allá, que no se fue. Hable con él. Wow. Y trate de leer cuál es su mentalidad. Papi me llama preocupado para saber cuál era la situación. Yo le dije, papi, mira. Te voy a decir algo. Y papi siempre elogia esa parte de mí. Papi siempre habla de eso. Porque yo era un niño. Yo lo que tenía eran 18 años cuando eso sucedió. 17, 18. 17, 18. Tú me entiendes. Entonces, papi me llama, mijo. ¿Cómo están las cosas por allá? Digo, no, papi, tranquilo. Muy caliente esto aquí. Una temperatura. Estaba como a 120 la temperatura. Algo así. Una locura. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó con los muchachos? Digo, papi, yo no sé. Yo lo que sé es que yo me desperté y los muchachos todos se habían ido en una guagua hacia Nueva York. De aquí hay una locura. Yo no sé. Me dice, papi, me dice, mijo, ¿cómo está tu mentalidad? Y yo le dije, papi, mira. La realidad es que esto está muy caliente aquí. Es algo que es insoportable. Pero yo me mantengo positivo y yo vine aquí a jugar pelota. Y yo sé que la llave de la salida de la familia de nosotros soy yo ahora mismo. Así que yo voy a tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo familia en Nueva York. Yo tampoco. Yo, gracias a Dios, tengo siempre la orientación y la comunicación con ustedes. Yo, nada, me voy a mantener positivo y tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Tú sabes. Y el viejo mío, cuando yo le dije eso, se llenó de mucha emoción, tú sabes. Y básicamente me mantuvo positivo el resto de la temporada. De verdad que eres un guerrero porque, ¿sabes qué? Mira lo que me pasó a mí. Mis primeros diez turnos, David, fueron diez ponches. Entrenamiento. Entrenamiento cuando firmo. Diez ponches consecutivos, David. Y rápido llamé a mi papá. Le dije, papi, yo no creo que me voy a batirar. Yo quemaba todo el río en Puerto Rico. Representé a Puerto Rico un montón de veces. Y cuando llego allí me encontré con eso de momento. Y eso le pasa a muchos jóvenes, ¿entiendes? Que cuando se encuentra que es otro nivel. Claro. Luego es otro nivel. Entiende. Rápido su mente se para. Y le dije a papi, yo quiero volver para atrás. Y me dijo, no señor, tú no vas a volver para atrás. ¿Por qué tú crees que yo te puse retos en la vida? Siempre te ponía con gente mayor que tú. Para que tú no fueras el mejor que trabajaras para lograrlo. Y qué bueno que tu padre fue bien importante. Y me lo dijiste desde el principio. Que te dio unos consejos bien importantes en tu vida. Para tú poder ser el pelotero que eres. Y de verdad que qué bueno que te quedaste. Del 14, 13 se fueron. Se quitaron de jugar pelota. Y se convirtió David Ortiz en este pelotero. Entonces para que veas. Por eso te gusta traer la historia de ustedes. Esto es importante. Y te voy a decir algo. De esos 13, yo diría que cuando viene a ver que menos talento tenía era yo. Miren eso. Te estoy hablando de 13 caballetes que tenían un talento increíble. Nosotros, tú sabes, según mi carrera fue ascendiendo. Yo llego a Grandes Ligas y voy a ciudades. Me topaba con mucho de ellos. Me encontraba con mucho de ellos. Porque venimos jugando de Summer League en la República Dominicana. Llegamos a Estados Unidos. Ellos entienden que esa era la mejor situación. Yo seguí hacia adelante. Yo ya llego a Grandes Ligas, formalizo, empiezo a jugar con botón. Entonces, cuando yo iba a Nueva York a jugar contra los Yankees, muchas veces me encontraba con muchos de ellos. Que hasta tenía que dejarle taquillo y cosas para el juego. Y ahí veo a uno, bien amigo mío, llamado Roberto Puente, de San Pedro de Macorís, en la República. Que ese amigo mío era un fight tool. Una gente que tenía toda la herramienta. Todavía yo lo vi allá a finales de mi carrera. Y el físico de él estaba como que él podía activarlo en Grandes Ligas. Para que tú entiendas de lo que te estoy hablando. O sea, yo siempre le doy mucho crédito al trabajo que hacen los viejos de nosotros con nosotros. Porque es ahí donde empieza la disciplina. En la casa. Eso es. Los viejos míos, humildemente y pobremente. Porque yo te voy a decir, la situación de nosotros era crítica. Yo, dentro de lo que cabe, yo le doy mucho crédito a papi y a mami. Porque de verdad, la cabeza de uno, que es lo muy importante. Yo a lo mejor tenía, qué sé yo, dos herramientas de las cinco. Pero las otras yo las desarrollé basado en el aprendizaje. Lo que ellos le inculcaban a uno. Para que uno siga ascendiendo en su carrera. Y siga tratando de mejorar cada día. Porque tú sabes lo difícil que es el juego. Bien difícil que es este juego. No es fácil. La gente se cree que porque firmaste, ya llegaste. Y no es así. Ahí te está hablando de una experiencia. De 14, 13 se quedó. Y miren cómo salió todo esto. Tu primer año, matías de 2.46. Tu segundo y tercer año fue mataste completamente. 3.32. 3.22 en Liga Menor. Tu tercer año, 18 honrones. 93 carreras empujadas en clase A. Esos son números impresionantes que tuviste. Ahí llega tu primer cambio. Al equipo de Minnesota. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, a mí, yo terminé la temporada en clase A. Cuando llego a la República. En el aeropuerto me esperó el escado que me firmó. Ramón Pintacobra. Y él estaba un poco cabizbajo. Feliz, pero cabizbajo porque él entendía que yo podía jugar en la liga con el equipo de Seare. Ajá. Pero me dijo, te tengo una mala y una buena noticia. Guau. Y digo yo, déme la mala primero. Me dice, te cambiaron. Guau. Para el equipo de Minnesota. Digo, guau. Yo no tenía ni la menor idea porque yo era un muchacho que estaba trabajando, divirtiéndome, jugando la pelota, haciendo lo que me gustaba. Pero yo eso de cambio no lo entendía. Ajá. Entonces me dijo, y la buena es que te cambiaron uno por uno por un grande liga. ¿Cómo? Que ya tú sabes. Sí. ¿Tú te harás cuenta de Dave Hollins? Tercera base. Sí. Jugó conmigo con San Diego. Jugó conmigo con San Diego. Ajá. Él era el tercer base de Minnesota. Regular. Ajá. Me imagino que lo cambiaron porque fue en septiembre que no cambiaron. Me imagino que ellos lo necesitaban para los playoffs. Ok. Fue en agosto. En agosto fue que no cambiaron. Sí, para agosto 31 por ahí creo que fue. Exacto. Entonces lo cambiaron para allá. Yo fui el jugador que me cambiaron por él. Pues el año siguiente, no, mentira. Ese mismo año me manda a Minnesota a buscar para la liga intrusional. Ok. Y ahí empezó mi carrera con Minnesota. Sí. El año siguiente me mandaron para la Florida State League, que es la clase más fuerte. Ajá. Empecé en la Florida State League ese año y ya tú sabes. Jugó en la Florida State League. De ahí pasó a AA. De ahí pasó a AAA. Terminó con 31 cuadrangulares, 124 carreras empujadas. Te quería preguntar antes de brincar ahí. Tú empezaste a jugar Winter Ball ya cuando, porque siempre en Dominicana hay una regla, ¿verdad? Sí. Que siempre habías jugado clase A para poder jugar en Dominicana. ¿Ya había jugado Winter Ball ahí o no? Yo estaba ahí en el banco. Ajá. No jugaba normalmente porque en Dominicana normalmente, tú sabes que la pelota es como la milicia. Mientras más alto tú juegues, más oportunidad tú recibes. Eso hace. Entonces, recuérdate que aquí, allá en la República Dominicana, ellos normalmente, si tú eres un propetazo de AA, tú juegas la posición. Sí, pero ya AAA y Grandes Ligas son los que normalmente juegan. Ok. Entonces, yo estaba, me bebí mi cafecito ahí con el escogido, que era el equipo que yo siempre jugué. Ajá. Ahí, yo siempre he sido una persona muy observadora. Me recuerdo que cuando ya yo estaba empezando, ya Sammy Sosa, Raúl Mondesí, Erónimo Borróes, esa gente estaban on their way out. Estaban ya saliendo de lo que se llama el Winter Ball, no la Gran Liga. Porque tú sabes que uno juega el invierno un tiempo y después ya uno le pasa la antorcha a los demás chamacos que vienen subiendo, porque es un modo preparándum de nosotros los peloteros desarrollarnos hasta que nos establecemos en Grandes Ligas. Ajá. Pues yo, el año siguiente que voy desde clase A hasta Grandes Ligas, en el mismo año, entonces ahí ya me entregan la posición de que juegue Ligas de Invierno. De verdad, y le pregunto a Winter Ball por qué este hombre mató, este hombre mataba a la Serie del Caribe, mataba a la Liga Dominicana, mataba a estos lados. Era un killer del equipo de Puerto Rico siempre, de verdad que un batallero. Pero cuán importante fue jugar Winter Ball para ti, el desarrollo, el desarrollo de aprender, de poder tener esa malicia que uno adquiere jugando Winter Ball. Tú sabes que yo veo que las organizaciones hoy en día cohiben a los jugadores de jugar el Winter Ball porque de la manera que las organizaciones hoy en día preparan a los jugadores, el trayecto es más largo. O sea, dura más tiempo en lo que se llama el trabajo allí en Estados Unidos que lo que duraban anteriormente en los tiempos de nosotros. Por ejemplo, tú llegabas a Estados Unidos en febrero, tú jugabas, por ejemplo, si tú estás en la Liga Menores, tú jugabas hasta agosto, finales de agosto. Si te subían para la Grande Liga, tú sabes que la temporada no terminaba ya en noviembre como termina hoy en día. Las organizaciones hoy en día se llevan a los muchachos para allá en enero. Eso es así. Están cogiendo candela hasta que se termina la Grande Liga, pues entonces hay un tiempo que tú tienes que tener para recargar la batería. Siempre, un descanso. Que es el tiempo de Winter Ball porque no somos robots. Hoy en día los muchachos lo administran y muchos de ellos pierden la oportunidad de jugar Winter Ball. Ahora, déjame explicarte los beneficios de Winter Ball. En Winter Ball, que son supuestamente las vacaciones, tú empiezas a enfrentarte a los que están establecidos en Grandes Ligas o a los propetos que van a pertenecer a los equipos de Grandes Ligas. Eso es como quien dice un trailer de la película. Eso es. Y por eso yo tomé Winter Ball muy en serio. Ajá. Porque cuando ya yo iba a entrenamiento, ya yo me estaba enfrentando a lo que yo vi. Ya yo sabía lo que traía la película. O sea, eso es un paso hacia adelante en lo que se llama el béisbol. Aunque tú no tuvieras el descanso necesario que necesitaba, pero tenía el beneficio de la experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, por eso fue que yo el Winter Ball lo tomé muy en serio y eso me ayudó bastante en mi carrera. Eso fue bien importante. Y te vi en una serie del Caribe cuando Mayagüez estaba contra el equipo de Dominicana y me acuerdo contra Mambo de León. Metiste un doble para allá, para el fin, y ganaron el equipo de Dominicana. Ganó ese partido. Otra cosa, Carlos, que tú tienes que saber. Las experiencias que se viven en esa serie del Caribe. Eso es otra cosa. Mira, lo más similar a las experiencias que yo viví en esa serie del Caribe, en Puerto Rico y los demás países, es como quien dice, esos juegos de Yankee Resort. Yo por eso en esos juegos de Yankee Resort, yo me sentía como que estaba familiarizado con la situación, pero era una experiencia que yo había vivido porque la presión, la tensión, tú sabes, todos los ojos encima de ti, ya eso es algo que, mientras más tú lo vives, más tú te acostumbres. Y por eso es que mucha gente me preguntaba, David, pero ¿y cómo es que en los momentos difíciles tú no te aprietas? Digo, es que yo vivo en películas de terror todo el tiempo, porque me la paso jugando liga de invierno, tú sabes, aprendiendo. Y ese nombre de Dominicana al frente. Venga acá, mi hermano. Y siempre, tú sabes, mi respeto para mi gente de allá de Puerto Rico. Puerto Rico es mi segunda casa, men. Y yo de verdad adoro a Puerto Rico, mi gente, todos mis colegas, tú, todos los muchachos de allá, tú sabes que nosotros somos familia. Y yo cuando voy a Puerto Rico, yo me siento como que estoy en la República Dominicana, de verdad. Gracias, de verdad que siempre te admiramos y siempre que vas, de verdad que haces un trabajo. Tuviste ahora en la cena del Caribe, tiraste la primera bola. Yo vi allá. Compartimos allá, eso fue súper especial. David, llegas a Grandes Ligas. Cuando te dan esa llamada, dime. No me lo esperaba, yo no me lo esperaba. Yo de verdad era un muchacho que, yo subí a Grandes Ligas a los 21 años. Yo era un muchacho que estaba jugando pelota, estaba tomando mi cosa en serio, me estaba divirtiendo, pero de verdad, a mí me dijo Tori Hunter, que estaban en AA, ese año. Tori Hunter nos estaban desayunando un día y me dijo, tú sabes que tú vas a Grandes Ligas este año. Y yo le dije a Tori, ¿de qué es que tú me estás hablando? Tú no sabes que para jugar a Grandes Ligas, muchachos, tú tienes que agarrar. Me dijo, oye, es que tú estás, como dicen ayer en Puerto Rico, tú estás cabrón. Me dijo, cuando la gente juega como tú estás jugando, es que eso es que tú vas para... Yo dije, está bien, whatever, lo que tú digas. Entonces, al mes, me suben a AAA, duro dos semanas ahí, y ahí me subieron para Grandes Ligas. Pero no me lo esperaba. Es que yo sé por qué tú piensas de esa manera, porque tú empezaste en clase A. Exactamente. Clase A, AAA, AAA. Es que los números tuyos, y yo estaba hablando los otros días con la tercera base del 3. Los números tuyos, los de Pujols, en Liga Menor, son números, David, ¿sabes? De Nintendo. Ustedes mataron las Ligas Menores. O sea, no fue que ustedes no dieron break. Ustedes fueron allá, fírate. Antes que te subieran, ya tenía 31 jorron, 124 carreras empujadas, empujar 80 carreras en Liga Menor. Ya tú tienes un engaño. Y ustedes sobrepasaron. Cuando yo vi los números de Manny, en Liga Menor, son impresionantes esos números, y es por eso que ustedes los suben a Grandes Ligas. Llegas a Grandes Ligas, cuando llegas allí, que pisas el parque de Grandes Ligas de Minnesota. Háblame de esa experiencia. Mi primer juego en Grandes Ligas fue en Chicago Cubs. Cuando me llamaron a Grandes Ligas. Era Inter League en Chicago. Y la realidad era que tú sabes que Sammy Sosa, en ese entante, era el ídolo de nosotros. Eso es así. No solamente de los dominicanos. No. Del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, viéndome en el mismo terreno que estaba Sammy Sosa, fue algo que de verdad me fue muy chocante. Me fue algo que me impactó mucho. Wow. Y cuando yo fui a saludar a Sammy, Sammy ya tú sabes, con su latino, como Sammy era. Es más, Sammy me mandó a tú un bulto. Oye, yo estaba en Minnesota, y me mandó un bulto lleno de los Cubs. ¿De verdad? Sí, porque tú sabes que tú acabas de llegar a la Liga. Tú llegas con todas las Ligas Menores. Y muchas veces, tú sabes, te tomas un par de días para tú. Las guantes, las guantes, las cositas. No, porque ahora los muchachos desde Ligas Menores tienen toda la gente que ya tú desde clase A ya tú tienes contrato con compañías y cosas. ¿Tú me entiendes? En esos tiempos, tú sabes que las cosas se tornaban un poco más difíciles. Tú a lo mejor encontraba en tu locker un par de Spice que te mandaba la gente tuya, pero no era así que como es hoy en día. ¿Me entiendes? Tenían que tener un amigo en Grandes Ligas que nos ayudaba en Liga Menor, que siempre hacían así. Tú lo sabes, tú lo sabes que era así. Pues Sammy, cuando ve que me suben, Sammy hace así y me manda a este señor bulto y me mandó un guante que yo todavía lo tengo por ahí, que era de Mark Grace, de Mark Grace. Wow. Que era el primer avance de los Copies, como yo era el primer avance. Guanteo. Ya tú sabes, cuando yo conocí a Mark Grace, yo me volví loco, pero tú sabes que... Entonces, vine a batir a The Pinch Heater, mi segundo turno, y metí un doble. Y cuando yo voy doblando por primera, que yo voy al caballo el 21 de los Copies, cayendo atrás de la bola mía, esto fue como algo como... Como que yo no lo creía. ¿Me entiendes? Algo fue muy bonito. No, es una experiencia única. La gente se creó, pero como tú dices, Pablo, en Liga Menor, es lo mismo. Es que tú estás jugando en Grandes Ligas. Es algo que tú lo sueñas, que tú lo miras por televisión, pero estar allí, eso es algo impresionante. Dime quién fue tu dirigente. Mi dirigente fue Tom Kelly. Tom Kelly. Cuando yo llegué a Grandes Ligas, una persona que tuvimos... Fue muy chocante la relación de nosotros, pero yo siempre he dicho, Carlos, que lo que a mí me pasó en Minnesota fue lo que básicamente fundamentó mi carrera cuando en Boston me dieron la oportunidad de jugar. Tú sabes, no fue una cosa tan bonita porque básicamente yo no le gustaba, no me daban mucha oportunidad. Mi primer año que yo fui allí, que estaba supuesto a jugar el año entero, la posición, en el mes de mayo me rompí una mano, duré tres meses sin jugar. Yo me convertí en propieto número uno de la organización de una vez desde que llegué allí. Pero ya cuando yo me rompo esa mano, que duró tres meses fuera, ya ahí empezó lo que se llama, ¿qué te digo? Los tiempos difíciles míos. Yo vine para atrás, jugó un mes, pero la mano mía no estaba muy bien. El año siguiente me mandan para AAA, me dejan el año entero allí en AAA. Fui y metí mano. Y viste 30 y empujaste 110. O sea, que no fue, que no fue, que fuiste fogonado. ¿Sabes que hay peloteros que cuando lo bajan? Se frutan. Se frutan, se frutan, se quedan ahí, no quieren trabajar y ellos son los que se perduran. Tú fuiste a meter mano. Por eso que quiero, esta historia es bien importante. Ajá. Yo tenía un norte, tú me entiendes, yo tenía un norte y todo el que me veía en AAA ese año me decía, pero, ¿y qué es lo que está pasando con esa organización? Porque allá arriba yo no sé si tan bateadores como tú, tú me entiendes. Y la gente que estaba jugando la posición mía no estaban produciendo, ¿me entiendes? Entonces, pasé ese año entero ahí. Después, empecé a entender un poco lo que era la temática de él, del dirigente. Ajá. Porque él era una persona que yo básicamente nunca llegamos a entenderlo, yo empecé a tratar a jugar el juego de él. Ajá. Él era una de las personas que él quería que un bateador como yo le diera la bola para el left field, como que yo era, ¿qué sé yo? Un punching jury. Entonces, el equipo tenía problemas con bateadores de poder porque nadie bateaba para poder, pero cuando yo estoy ahí, lo que me sacaban para el terreno era a batear en un tee y a darle la bola por encima de ese oreto. Yo un día le pregunté a Gene Tome, que Gene Tome era uno de mis favoritos. Ajá. Yo le pregunté a Gene Tome, Gene Tome, ven acá, cuando tú estás bateando, ¿tú piensas en darle la bola para el left field? Wow. Gene Tome me dijo a mí, no, yo dejo que la bola llegue, tú jugaste con Gene Tome. Sí, caballete, una fuerza increíble. el animal que era Gene Tome. Ajá, ajá. No, papi, yo dejo que la bola llegue deep en el home, profundo, y yo le pongo el mejor swing mío para donde salga. Yo no estoy programado que le voy a dar para el left field, ni que le voy a dar para el right field, ni voy a para el center field. Eso es lo que yo trato de hacer. Entonces, eso a mí empezó a trabajar, porque yo siempre hacía mi search, yo siempre vivía preguntándole a la mayoría de los jugadores, Moe Vaughn, Giambi, Polo Neal, Delgado, ¿tú sabes lo que Delgado me ayudó a mí? Sí. Delgado, yo siempre, Delgado me administraba. Wow. Y cuando yo hacía cualquier cosa, me jalaba. Yo me recuerdo que una vez estábamos jugando contra Toronto, ajá, y yo estoy ahí entero en el home bateando, y el pitcher me terminó boleando en un turno muy bueno. Ajá. Y yo hice un gesto como de que perreando, como que entra, que yo estoy ready. Ajá. Cuando llegué a primer, delgado, me agarra por la chaqueta. Aquí, mira, me agarró aquí, pregúntale, y me dijo, no te quiero ver haciendo eso de nuevo. Wow. Cuando a ti te den tu base por bola, vete para tu primera base tranquilo, porque no quiero que te vayan a dar un golpe. Mucha gente no entiende que esos son amigos, que esos son gente que te quieren. No son todos, no es que, no es que nada, brutal, te quedó brutal el perreo. No, no, Te enseñan a... Ese caballo me dijo ese a mí, eso se me quedó ahí. Wow. Para que sepa, y son muchas cosas que pasan en la carrera de uno, que son aprendizajes, y eso es lo que en realidad te prolonga el tiempo en Grandes Ligas. Eso es así. Vienes y juegas unos cuantos años más con Minnesota, en el 2002 terminaste con 20 jorrones, 75 carreras empujadas, que es un buen año, es lo que yo le digo a la gente. Antes, no había muchos peloteros que daban sobre 30 jorrones, ¿entiendes? Antes era así, era bien difícil, la gente se cree que está viendo ahora un montón de jorrones, 40 y todo eso, no, 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 había que batear, de verdad. Y 20, 75, era un buen año. Pero Minnesota seguía con un problema, te deja libre, te deja libre. Sí. Y esto fue después de la temporada. Mira, yo, ese dolin, como decimos ayer en la República, yo siempre lo tenía con Minnesota, porque no solamente me dejaron libre, a mí me pedían en muchos cambios, y ellos no me dejaban ir. Wow. A mí incluso me dijo Felipe, hello, me dijo a mí un invierno, me dijo a mí, chacho, yo te he pedido para que te manden para allá para Montreal conmigo y esa gente no te suelta. Mira eso. Esa gente, al contrario, te piden un mundo para que tú, ni, para que uno ni se lo mencione a ellos, te mencionen en cambio. Entonces, resulta que ese año que yo metí 20 jorrones y empuje 75 carreras, ese fue el año que yo cogí más turnos en lo que tuve en Minnesota, que cogí 400 turnos. Wow. Entonces, era, era, yo en Minnesota básicamente no jugaba y cuando jugaba, yo era el único pelotero y si tú lo chequeas después, yo era el único pelotero que bateaba en el medio del line, no, que no jugaba, pero cuando jugaba bateaba de tercero, cuarto o de quinto. ¿Cuánto? Yo no jugaba, pero cuando yo jugaba bateaba de tercero, de cuarto o de quinto en el medio del line. Entonces tú sabes que cuando tú bateas de tercero, cuarto o de quinto, tú sabes que tú vas a recibir lo mejor de lo mejor de allá. Pues claro, no te vas a tirar, no te vas a tirar ahí. Yo en Minnesota dije que batea de séptimo, octavo, pues ya, no, 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 tú no vas a jugar, pero nosotros sabemos que tú tienes el potencial de batir en el medio del line, no, y ahí yo tenía que averiguármelo. Entonces, básicamente, cuando Minnesota me deja libre, me deja libre cuando ya todo el mundo tiene su equipo formado, porque señores, por favor, si tú me vas a dejar libre, déjame libre después de la temporada, así yo tengo opciones. Noviembre, por lo menos, noviembre. ¿Me entiendes? Ajá. A mí me dejaron libre, yo me acuerdo que yo filmé con Boston como en enero. Sí, yo me acuerdo. Ajá. Y Boston me filmó porque gracias a mi compadre Pedro, Pedro Martínez, ajá. Pedro y yo nos topamos un restaurante en la República Dominicana nos encontramos un restaurante y cuando yo voy los saludo, mi compadre me dice a mí, ¿cómo va la cosa allá en Minnesota? Porque Pedro, cuando iba a Minnesota o cuando yo iba a Boston, ajá. Cuando yo iba a Boston, Pedro me metía a Tres Ponches y me llevaba después para su casa. Y cuando iba, hermanito ese que viene. Tú sabes, y cuando iba a Minnesota, ajá. Después del juego siempre nos íbamos para un retarado, para cosas, porque Pedro, tú sabes cómo es Pedro, tú no estás como Pedro. No, no, no. Tú sabes que Pedro es el papá de todos nosotros. Entonces, Pedro me pregunta que cómo estaban las cosas en Minnesota, que si me iban a dar una oportunidad el año siguiente. Digo, no, ellos me dejaron libre. Ajá. Pero, ¿cómo así que te dejaron libre? Sí, me dejaron libre. Pedro me dijo a mí, se equivocaron. Y le digo yo, ¿cómo así, compadre? Me dice, tú eres el único tipo que yo le he tirado un córrer en la mano y me la sacaste lejísimo. O sea, que eso indica que las manos tuyas son súper rápidas para el tamaño que tú tienes. Dame un segundo, déjame hacer una llamada. Llamó a Boston, llamó con más de gente, a los dos días, vinieron a Santo Domingo, me vieron bateando y cosas, yo estaba jugando invierno y me filmaron. Y ahí empezó la historia mía con Boston. De verdad que son historias que hay que contarlas porque la gente no sabe mucho de lo que ocurrió con la carrera de David Ortiz, pero ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que papá Dios tenía, es como tú dijiste, esto fue lo que creó en ti el pelotero que te convertiste y la historia, los números, los vamos a estar hablando ahorita, te llevó a todo esto. Llegas a Boston donde estaba allí Pedro Martínez y Manny Ramírez. Háblame de este pelotero Manny Ramírez cuán importante fue para tu carrera. Me lamenté que tú te habías ido ya. Ya yo me había ido. Yo sé que el coro contigo era bacano ya. Eso es así, eso es así. Y los muchachos siempre te mencionaban, Carlito. Pero la realidad es que lo mejor que a mí me pudo pasar fue encontrarme esos caballos en ese equipo porque ellos tenían mentalidad diferente. Pero, mira quién está ahí, Ozuna. Ozuna se metió. Ozuna, te manda saludos, el caballete, Ozuna. Saludos, papá. Sí, le escribí hace como 10 minutos, Ozuna, en una foto que subió. Te quiero, papi. Pues sí, hago así y cuando veo, llevo a un equipo que tú sabes que es un equipo que tiene mucho talento. Ajá. Veo cómo trabaja Manny, veo cómo trabaja Pedro, veo cómo trabaja Jason Veritek, veo cómo trabajan todos esos caballos. Y yo dije, bueno, como yo soy una esponja, que yo lo que vivo es absorbiendo toda la cosa positiva y aprendiendo de todo el mundo. Te quiero, papi. Hago así y empiezo a analizar y a ver cómo el método de trabajo y la disciplina que tenían tanto Pedro, Manny, y todos esos muchachos. Entonces, eran, eran, ellos funcionaban diferente, pero al final del día, Carlos, era, era, era lo mismo. Era con la misma intensidad y la misma intención. Entonces, yo como entendía que tenía que seguir mejorando mi mecánica de bateo, le caía a Tramani. Entonces, Pedro, por otro lado, con su mentalidad de cómo es enfrente a jugadores, me daba mucha idea. Y Pedro llegó un tiempo que a mí a Manny nos decía hasta cómo los pichos nos iban a pichar. Y era una cosa increíble. Yo me imagino, yo me recuerdo que yo daba honrones, pero me decía, ve y siéntate en curva este piche. Pero cómo así, si el tipo lo que estaba era 97 conmigo. Vaya a Bucáceres, se lo dije yo. Yo agarraba, me paraba en el hon, en curva, la sacaba y cuando yo iba corriendo la base, yo en mi mente, yo decía, pero ¿y cómo es que este tipo sabe eso? Dime en otra dame. Oye, oye, la gente, la gente cree, Pedro, tú lo veías relajando en el tocado y lo veías brincando, pero ese hombre estaba mirando siempre el juego y pendiente a los bateadores. Era uno de los peloteros más inteligentes que yo he jugado en mi carrera. De verdad que sí. yo le agradezco muchísimo a mi compadre Pedro porque él conmigo, bueno, esta es la hora que me llama muchas veces y me jala mi oreja. Venga acá que tenemos que hablar. Va a estar conmigo, va a estar conmigo el sábado, va a estar conmigo también el sábado. Ah, qué bueno. Ya tú sabes que va a ser de bendición llega esa temporada al equipo de Boston y vienes y al segundo año ustedes vienen y hacen historia. Tienes un monstruo de año, un año increíble la temporada que tuviste con el equipo de Boston. El equipo va, rompe la maldición de Bayruth, que eso fue en 2004, rompe la maldición de Bayruth y ustedes van a la Serie Mundial, pero vienen, antes de llegar a la Serie Mundial, ustedes vienen de atrás cero y tres. Háblame de ese momento, David. Mira, Carlos, yo te voy a explicar algo. Esta es la hora que muchas veces yo me siento analizar qué tan... fue algo que se veía imposible, ¿me entiendes? Era algo que se veía... Los Yankees tenían un equipo que yo me acuerdo que el tercer juego que perdimos contra ellos y anotaron 18 carreras. Era como que... Eso fue en Fenway y eso era como que... como que eran fuegos artificiales los que salían de los bases de esos, tío. Oye, yo te estoy explicando, si tú ves line-up que tenían los Yankees ese año, Gary Cherfield, Ava, Masui, Posada, Bernie, Tony Clark, o sea, yo te puedo... Daddy Jeter, yo te puedo mencionar a nombre que... Bernie Williams. Bernie, exacto. O sea, yo te puedo mencionar a nombre de pelotero que era como que tenía un line-up de cuarto bate nada más, ¿me entiendes? Ajá. Y esa gente eran dañinas, esa gente, muchachos, nos metieron 18 carreras el tercer juego que yo... Yo no te voy a mentir. Yo empecé empacar en mi casa. Yo dije... Esto es exclusivo lo que estaba hablando. Esto es real, esto es real. No te voy a mentir. Yo... Enriquito Roja te manda saludos, está por ahí. Chiquito, te quiero, chiquito. Mira, yo fui a mi casa después de ese juego y yo le dije ya le puse a mea mera. Yo creo que la liga se apretó hoy y empieza a preparar a los muchachos y todo porque tú sabes que hay un huidero. Nos vamos de vacaciones porque esto se va a acabar prontamente. Pero resulta que nosotros teníamos un loco llamado Kevin Millard. Ajá. Kevin Millard al otro día... Oye, pasó hace mucho tiempo después de eso, pero al otro día creo que fue que el juego se suspendió. Creo que fue que se suspendió el juego. No me recuerdo bien mente qué fue. Ajá. Jugábamos, se suspendió el juego, pero durante la práctica Kevin estaba loco y él tenía en su mente que nosotros íbamos a un combate. Digo, pero ¿y de qué está hablando este tipo? Porque tú no sabes que anoche era Navidad. ¿En qué país está él? Porque no está viendo los periódicos y todo. Tú no estás jugando aquí con nosotros y esa loquera que tú tienes me dice, oye, nosotros vamos a hacer lo que nunca ha pasado en el béisbol. Nosotros vamos a venir a tres y vamos a ganar. Bueno, está con su loquera y cosas, el juego se suspende por lluvia y cosas. Entonces, al siguiente día jugamos y es ahí donde viene el famoso combat que yo dije en Ron para ganar el juego. Ajá. Ahí se armó un juidero después que ganamos ese juego. Ajá. Ahí la tensión se nos fue un poco porque ya en la mente de nosotros nosotros no tenemos nada que perder. Ya tenemos uno en saco, por lo menos. Tenemos uno y ya la presión es de ellos porque ellos están supuesto a barrer, porque lo que no han hecho en los primeros tres juegos fue algo desatroso, fue algo que muchachos, ahí empezó eso. Entonces, el siguiente juego vengo yo y doy otro para dejarlo en el terreno a ellos. Eso es así. Ya hasta el juego 3 a 2 fue lo de Maito y tú sabes lo otro. Ya de ahí para allá el equipo se puso a unos niveles que fuimos a Nueva York, en Nueva York ya tú sabes lo que se armó. Kurt Schilling con 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 mira, ahora ahora que tú mencionas Kurt Schilling Ajá. Que siempre hablan de la de la de la media del que tenía sangre y cosas. Carlos con estos ojos que están aquí que se los va a comer la tierra un día yo vi en el training room Ajá. Donde nos atienden a nosotros antes del juego Sí. Yo vi a un doctor operando aquel Schilling a sangre fría Wow. Que el Schilling que el Schilling por ejemplo hay dos tendones este es el tobillo Ajá. ¿Verdad? Este hueso es el tobillo y hay dos tendones que le pasan alrededor del tobillo a uno. Es el Schilling cuando se afincaba el tendón le hacía esto mira. Wow. Y por eso era el problema entonces yo vi al doctor Wow. Abrirlo ahí y darle unos puntos en ese tendoncito y cerrarlo ahí mismo y el tipo fue para encima así Wow. Y ahí es que viene el Blur y Sok Wow. La media llena de sangre y ahí es que viene porque fue algo que fue un par de días antes y el tipo el tercer día estaba en la lomita eso no fue inventado No, 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 no. Eso yo lo vi que yo no lo yo lo estaba viendo y yo no lo creía y yo no creía que ese tipo cuando yo vi que estaban haciéndole esa mini cirugía en el club ahí fue que de verdad yo dije esto se fue para el carajo Yo tuve yo tuve la oportunidad de jugar con él en Arizona con Randy Johnson y esa gente no se salía de un juego no importando lo que hubiera pasado y yo sé que para ese partido él estaba preparado completamente porque no no lo iban a sacar ese tipo no se rendía ese tipo no se rendía y ese tipo y quiero que sepa quiero que sepa Carlos que el juego que ese tipo pichó ese día estaba lloviendo y la temperatura estaba como a 35, 40 que yo todavía no entendía cómo era que ese tipo estaba ahí afuera Dealing Dealing y ese tipo nos puso en el mapa nosotros porque ese fue el juego 6 De verdad que de verdad que no, no, no eso fue eso fue algo impresionante David ahí vienes tú llegas jugador más valioso de esa serie llegas jugador más valioso de esa serie ahí viene el equipo pasa ganan esa serie de ahí pasan a la serie mundial ganan la serie mundial ganan la serie mundial muchos peloteros acuérdate que ustedes rompieron algo que no había pasado en esa organización háblame sobre ese ese momento ese momento no fue algo histórico sabe que la organización de Boston tenía 86 años que no ganaron una serie mundial siempre le faltaba algo sea durante la regular o durante los playoffs siempre había algo que faltaba entonces mira como nosotros nos vimos 3 0 y 3 algo que la gente no se esperaba pero eso fue algo impactante eso fue algo que de verdad yo no te puedo ni explicar una de las historias vividas que yo siempre hablo de ella tú sabes que durante esos 86 años muchos fanáticos mueren mucha gente pierde familiares fanáticos reales de los restos y cosas a mí hubo un italiano allí en Boston que me pagó mucho dinero para que yo fuera a un cementerio donde había muchos familiares de él que durante esos 86 años murieron para que yo filmara Jersey y se lo pusiera encima de la tumba miren eso cosas históricas lo que está saliendo aquí en esta entrevista cosa que mucha gente no sabe pero sabes que conozco a fanáticos que hacen esas cosas y más grande todavía para que ustedes oye los fanáticos son así tú sabes que en Boston Jordan de los Yankees te manda saludos el barbero barbershop mi personal es el hombre que mantiene esta barba nítida ready a mí me preguntan muchas veces que si yo ando con un barbero en el bulto digo no hablen con Jordan ese es caballo oye pero lo que tú estás diciendo hay fanáticos que son así fanáticos que te llegan al parque yo jugué con Boston y yo digo mi mejor carrera fue con Cleveland pero yo haber jugado ese año con Boston ahora yo entiendí que cada partido allí es como si fuera una serie mundial un partido allí en Boston es como dice Anuel real hasta la muerte esa gente oye no te voy a mentir tú sabes que ahí en Boston tú jugaste en Boston yo no tengo que inventarme nada tú sabes cómo son los fanáticos ahí son fanáticos desde oye desde la gente que son la gente de la prensa hasta el que va el play hasta el que limpia el play ahí son fanáticos de una manera que yo no te puedo ni explicar increíble David llegas pasas al año 2005 bateas 47 honores 148 carreras en tu hadas explícame cómo no te dieron a ti los dos más valiosos en esa eso fue yo chequeé los números yo decía pero cómo eso fue imposible yo no lo entendía bueno tú sabes que yo era básicamente como dicen un jugador de una dimensión porque yo jugaba pocos juegos en defensa pero yo entendía que bateando yo cubría mucho terreno porque yo básicamente producía más de lo esperado en torno a eso y yo entiendo que eso tiene sus niveles pero al mismo tiempo como yo no jugaba a defensa tenía sus limitaciones y ese año se lo ganó un jugador que también tuvo tremenda temporada y jugaba a defensa que era mi hermanito Eirra Eirra porque se lo ganó ese año ¿verdad? Sí y fue algo que yo entiendo que fue justo porque Eirra metió una temporada increíble y hizo de todo ese año y había que dárselo a alguien que tuviera una temporada de ese calibre y él la tuvo después vinieron y te quitaron otro también que te lo dieron a Josh Simon no al otro también Josh Simon no te lo dieron de verdad que para mí en uno de esos tres años tú tenías que estar para jugador más valioso y cuando uno pues se pone a ver los núcleos y tú dices wow dios mío pero un equipo que está en serie mundial un equipo que está en los playoff está todo eso deberían de darle esa oportunidad mira ahí te manda el amiguito Henry Ramírez te manda saludos por ahí el 13 en la casa te manda saludos por ahí caballete estamos aquí ya es caballo vas a la competencia de Jorrones en el 2010 competencia de Jorrones ¿te gustaba esa competencia? fíjate tú sabes que bateadores como yo teníamos como esa naturaleza de batear para honrón entonces era algo cansón porque tú sabes que en cada turno tú tenías que tratar de sacar la bola te cansaba de verdad porque tú tenías que ponerle ese extra no era como cuando nosotros estábamos bateando práctica normalmente que queríamos batear a posefío queríamos batear para el centerfío y después queríamos sacar un par de bolas eso es continuamente de verdad mi gente eso cansa eso es algo que de verdad díselo a la gente díselo por favor te saca el extra eso no es fácil eso te saca el extra aunque lo vean que no hay velocidad y que pero tú tienes que ponerle ese extra que tú no le pones normalmente pero en realidad era divertido y tú sabes que nosotros nos damos a los fanáticos y eso es un show que los fanáticos de verdad disfrutan mucho y yo me divertía mucho además tú sabes que nosotros la latinada eran los que montábamos montábamos la chelcha yo he visto que en los últimos par de años ha estado como un poco más limitado eso es así lo que los muchachos hacen en el terreno algo que yo no voy de acuerdo con esto porque esto es una chelcha familiar y nosotros los jugadores somos los que montamos el show pues nosotros hay que dejarnos de lo que queramos tú me entiendes claro bien hecho con respeto con respeto exactamente bien hecho y eso era una chelcha bien que la gente se familiarizó mucho con ella y nada y esperamos que eso tome su rumbo de nuevo porque es muy divertido ver a los muchachos muy jocosos cuando tú veas a los muchachos de diferentes equipos llevándose tan bien llevándole que el agua que la toalla que la chelcha que el hijo tuyo come para allí que para acá algo muy familiar y yo entiendo que deberíamos volver a eso oye ganaste esa competencia en el 2010 sabes que Latinoamérica estaba súper orgulloso ya tu nombre estaba corriendo en grande porque acuérdate que ustedes venían de ganar de dos series mundial viene en el 2010 ganaste una competencia de jorrones tu carrera estaba sumamente subiendo se me olvidó decirte que tú y Manny Ramírez se convirtieron en la combinación más temible en la grande liga de tercero y cuarto paro solamente Bale Rupp y Luguerin sabes que habían dado en una temporada 40 y 100 jorrones ustedes lo hicieron dos años consecutivos y en otro lo iban a hacer tercero fue que Manny creo que dio 30 y pico que no dio 40 ustedes se convirtieron en unos matadores de pinches no había quien le pichara a estos dos peloteros pero tenían que picharle como quiera porque tenían que entrar sabía que iban a matar el patrón Bale Rupp y Luguerin es duro caballero no es un honor tú sabes como siempre humildemente hablando Carlos que a uno lo comparen con esa leyenda porque tú sabes que esa gente cuando tú hablas de béisbol tú hablas de esa gente y cuando tú ves que el nombre de uno que uno fue un muchacho que vino de un barrio de la República Dominicana y que de repente se están comparando yo nunca soñé y no te voy a mentir gente yo nunca soñé que a uno lo estuviera mencionando con esas leyendas en torno a números pero tú sabes que la disciplina y el trabajo arduo y lo que tú vas aprendiendo en la ruta es algo que un día tú te despiertas y tú te encuentras en la cima pero es basado en tu trabajo y todo lo que tú tú logros y con Manny yo a Manny le doy mucho crédito mira los otros días estábamos juntos aquí en Miami en un bar in cage él con el hijo de él yo con con el más grandecito mío y de verdad revivimos un par de historias de esas pero la Manny es un tipo que no es raro que tú digas hablando a Manny de 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 número o de él Manny es una persona pero no te acuerdas David bueno no te acuerdas que él no iba a buscar los premios jugador del mes ni el de esos no 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 había Manny buscar premios eso es algo increíble o sea la historia que tú y yo sabemos de Manny en torno a eso tú se la cuentas a la gente la gente no lo entiende la gente dice pero cómo así o sea Manny es una persona que estaba totalmente dedicada a su carrera su trabajo yo aprendí un mundo con Manny la mecánica mía yo la estabilicé pues viendo a Manny eso nosotros teníamos los dos el late kick el late kick mi gente es cuando tú levantas la pierna del frente para atacar y yo la mía yo al principio tenía mucho de control lo caía muy pesado o la levantaba demasiado viendo al 24 fue que yo aprendí a cómo controlar eso y eso me ayudó a reconocer los picheos a más distancia que cuando ya tú reconoces los picheos a más distancia tú sabes que ya tú tienes más control de lo que tú quieras hacer si el picheo es afuera es adentro si es lento si es duro y eso yo lo empecé a controlarlo con Manny de verdad eso y eso es bien importante tú siempre vas a tener a alguien que te va a ayudar y qué bueno que tuviste la manía caballo te convertiste en el cuarto pelotero en dar 500 honrones y ganar 3 series mundial tengo que mencionar porque es que tus números son impresionantes Bay Rumi Kimante Reggie Jackson y David Ortiz mire qué clase de nombre tira al principio y David Ortiz el cuarto pelotero te convertiste el cuarto hombre también Barry Bones Han Eirón y Albert Pujol 500 honrones 600 dobles sobre 500 600 dobles esos 600 dobles me hicieron que yo me retire por eso me dolían tanto eso te tengo que preguntar ahorita porque me dijeron que te tenía que hacer esa pregunta te convertiste en el tercer pelotero en dar 40 honrones en 3 temporadas consecutivas solamente Karjatrenski y Manny Ramírez esos son récords que te estoy leyendo aquí te convertiste en 17 honrones en postemporada 61 carreras en postemporada también te retiras dando 38 honrones que no mucha gente se retira dando 38 honrones cómo tú puedes retirarte dando 38 honrones que estas muchas una de las preguntas que me hicieron la gente que te viste que tenía que hacer y te tomiste una temporada fuera de liga cómo te pudiste retirar así bueno Carlos tú sabes que yo ya en mis últimos cuatro años de temporada yo estaba sufriendo de lesiones en los en los en los tendones de Aquiles que tú sabes que eso es mortal para cualquier atleta en cualquier deporte tú sabes que yo llegué a un punto que yo muchas veces hasta tenía miedo de correr porque pensaba que en cualquier instante los tendones me iban a tirar el tiro entonces yo era una persona que tenía algo que no iba iba a favor del juego y a favor mío pero iba en contra de mí que era que yo me envasaba mucho tú sabes que el porcentaje de envasar de envasarme era muy alto porque yo seguía bien los picheos yo tenía un buen conocimiento de la zona de track y además de eso me envasaba bastante tú me entiendes y daba mucho trabajo entonces ya después de la temporada del 2015 yo terminé como decimos allá en la república abatido con los dolores yo tenía los últimos cuatro años míos yo tenía que estar en el play a las 12 del día para coger dos horas de tratamiento después dos horas de práctica y después empezar el juego tú sabes que normalmente nosotros llegamos dos o tres de la tarde y nos da tiempo para hacer todo pero yo tenía que organizarme con esa rutina y era algo que me estaba consumiendo no te voy a mentir porque era algo que yo no podía yo no podía llegar al play y que llegué yo y no coger ese tratamiento porque no era no funcionaba los resumos tenían un doctor muy bueno él que me ayudó bastante y uno masajista pero tenía el hawaiano ¿verdad? el hawaiano tú sabes estaba ahí con nosotros buenísimo el japonés un sinnúmero un staff de gente muy buena que me ayudaron bastante pero después de la temporada del 2015 que tuve una temporada muy buena ya yo dije bueno yo me voy a preparar esta temporada este off season para yo dar lo mejor de mí como siempre en mi última temporada y que la gente se la goce bien yo tenía contrato para el 2017 todavía tú dejaste un contrato eso no lo hace todo el mundo deja al chavo en la mesa si yo tenía un contrato bueno para esa temporada porque el contrato mío según me fueron pasando los años me lo daban basado en en play appearing en aparición en el home y yo completé eso que me acuerdo que tú sabes que a nosotros nos dan tres contratos a firmar cuando tú vas a desistir de un contrato y el último contrato que yo firmé me lo trajo John Henry me dijo y es de verdad que usted va a retirar oye uno de los mejores dueños que yo he tenido de verdad que me respeto para él que humilde es el señor muy humilde y muy buena gente y me quiere mucho y me ha tratado ya tú sabes de una manera que no te puedo pero yo eh Carlos yo soy una persona que mientras yo jugué yo respeté mucho al fanático y me hice fanático de Boston a mí nunca gracias a Dios me hicieron boo en ese play en ese estadio de Boston que tú sabes que es dura la cosa yo quería decirle a la gente yo quería decirle a la gente jugar un latino y un jugador de color jugar en Boston no era fácil no era fácil Jim Rice que yo me acuerde fue uno de los que jugó unos cuantos años allí y pudo tener éxito no fueron muchos peloteros de color y latino que tuvieron éxito y pudo ganarse a la fanaticada y te quería decirle eso David porque es bien importante Ted William Kyde Altrensky eran la cara de ese equipo Bay Road fue al principio pero estos dos eran la cara de ese equipo y lo que siempre se hablaba tú te has convertido en la cara de ese equipo ¿cómo te pudiste ganar a esa fanaticada? fíjate Carlos tú sabes que la realidad que muchos de nosotros no entendemos este juego no es de nosotros este juego es del fanático tú llevas un logo en el pecho el cual tú representa cada vez que tú tomas el terreno de juego o basado en las cosas que tú haces fuera del terreno de juego ¿me entiendes? yo tuve la virtud gracias a Dios la disciplina de nunca tener ningún inconveniente fuera del terreno yo me daba siempre por hacer lo mejor yo no me creía que era una persona perfecta pero tampoco nunca me creí por más alto que volé en ese equipo de los Red So que yo era el dueño del equipo yo era simplemente otro empleado que trató de hacer su trabajo mientras jugó y lo más importante que yo aprendí mientras jugué con los Red So es que los fanáticos aprecian tu esfuerzo aunque la cosa no te salga como tú esperas o como ellos mismos esperan pero si ellos te ven tratando fuerte aunque te estén yendo mal ellos respetan eso que eso fue algo que yo vi desde que empecé a jugar con los Red So entonces ¿qué yo hacía? yo me preparaba cada día para dar lo mejor de mí había días malos días buenos días medios días ahí entre medio pero la gente cuando te veía que tú nos regalabas un turno que tú nos hacías la cosa megalaganariamente que tú ibas siempre a dar lo mejor de ti la gente respetaba eso y yo creo que esta fue la mayor razón por la cual a mí nunca me abucharon en ese play David en el 2007 abriste una fundación David Children's Foundation que ayuda que ayuda a los niños la causa de todo eso cuán importante es eso para ti es algo que de verdad yo creo que uno de los mejores logros que yo he tenido en la vida es esta fundación porque habemos muchos de nosotros que damos un run en el play habemos muchos de nosotros que ganamos mucho dinero en el play habemos muchos de nosotros que nos hacemos famosos tenemos una fanaticada grande en el play nos ganamos ese mérito trabajamos fuerte nos preparamos pero somos pocos los que tenemos la virtud de salvar vidas ¿me entiendes? somos pocos los que lo que Dios no usa o Dios no quisiera usar como elemento muchas veces nosotros no nos dejamos por equitar razón y no nos damos por eso yo vuelvo y te repito yo vengo de la República Dominicana un país que tiene las oportunidades no están ahí casi siempre hay mucha gente pobre mucha gente humilde que necesita de gente como nosotros yo un amigo mío un día me llamó y me dijo quiero que me des cinco minutos de tu tiempo para llevarte a un lugar para que vean lo que tú me puedes ayudar no a mí sino a a los niños de este lugar bueno pues yo fui y desde ese día arrancó lo que se llama lo recaudó a fondo para seguir ayudando a esos niños y gracias a Dios hoy en día tenemos una fundación estable una fundación que ha salvado la vida gracias al Señor de muchos niños operamos hacemos operación de corazón abierto wow a muchísimos niños operaciones estas que son muy caras operaciones que nos salen al costo nosotros nos sale entre un precio de cinco y veinte mil dólares dependiendo wow hay veces que nos cuestan hasta más pero yo en realidad siempre después de darle gracias a Dios le doy gracias a todo el que ha tenido que ver donando su tiempo donando dinero para salvar la vida de cada niño yo en realidad soy la cara de esta fundación yo hago lo que tengo que hacer pero sin toda esa gente bonita que nos ayuda para lograr nuestro objetivo no hubiese pasado nada de la cosa bonita que han estado pasando a través de los años así que un millón de gracias a toda mi gente fui a Puerto Rico los otros días me junté con la gente de la Volvo la gente del Hotel San Juan que ahora se llama ¿cómo se llama el Hotel San Juan? de verdad tú sabes más que yo porque yo bueno fui allá esa gente me dijeron que vaya allá me junté con la gente de la alcaldía hicimos una actividad bien bonita ahí recaudamos como 60 mil dólares algo así para la fundación o sea vuelvo y te repito es algo que manda un mensaje muy bonito y vuelvo y te repito muchos de esos niños van a ser el futuro de lo que se llama la vida de nosotros y para mí cada niño de esos yo para mí yo creo que yo en la vida yo no cuento los 540 y pico honrones que yo di en Grande Liga yo cuento los mil y pico honrones que hemos dado salvando de la vida a esos niños y poniéndoles en mejor estado tanto a ellos como a su familia porque vuelvo y te repito muchos de estos niños son de madres solteras las cuales llegan allí al hospital buscando una ayuda y tú la ves que ellas mismas no se atienden porque tienen que dedicar todo su tiempo a esos niños y de repente cuando nosotros esperamos a esos niños que su energía y su actitud y su forma de ser vuelve a la normalidad ya tú ves que las madres empiezan a llegar luciendo diferentes ya se buscan un trabajo ya ya su vida cambia en sí solamente pero simplemente el hecho de que la fundación David Ortiz con la ayuda de todo y de Dios le ha dado formalidad a lo que se llama la vida de ese niño yo te quiero agradecer David de verdad que ese trabajo solamente lo hace gente que tiene corazón humilde gente que tiene y sabe compasión por la vida y eso lo que tú has tenido Tienes una otra fundación que se llama UNICEF también haces un torneo de golf en Dominicana para recaudar fondos ha ayudado mucho en Dominicana porque te he visto te sigo en las redes por el trabajo que estás haciendo de verdad que te felicito si fuiste grande en el terreno de juego más grande eres en lo que estás haciendo ayudando a otros y eso Dios lo va a pagar en tu vida te quiero preguntar algo estás preparado ya porque tus números son de Salón de la Fama entiendes que ese camino viene ya pronto bueno yo te voy a decir la verdad tú sabes que cuando se habla del Salón de la Fama se habla del más alto nivel de lo que se llama el béisbol y voy a tomar este momento para darle la gracia a uno de los mejores bateadores de derechos que ha jugado el juego que entiendo que él a personas como yo le abrió la puerta para ese mérito que se llama Egal el Caballo Martínez tú sabes que a Egal lo indujeron ahora al Salón de la Fama tú sabes que básicamente es el primer legítimo bateador designado que inducen escúchame que inducen al Salón de la Fama y yo entiendo que ya como entraron al caballo ya yo entiendo que personas como yo tendrán su momento tendrán su oportunidad yo de verdad humildemente hablando yo entiendo que Egal era algo fenomenal fue un jugador que de verdad yo mismo que estaba empezando mi carrera lo veía batear y era algo que impresionante porque yo una vez estaba en un juego en Arizona yo estaba en Liga Menores y yo fui a un juego de Grandes Ligas yo estaba sentado justamente atrás del home donde tuve las dos líneas que se separan y yo vi a ese caballo da una bola él le dio una bola que empezó y terminó buena yo no sé en mi vida yo he visto algo así yo en mi vida yo no he visto algo así y eso te dice a ti la clase de bateador que fue Egal yo gracias a Dios tuve una buena carrera una bonita carrera y nada ya ahora lo que me toca es esperar y esperar mi momento y ver si con Dios delante logramos ese objetivo eso eso se va a cumplir de verdad que tus números abran por sí solos como ya lo he dicho de verdad tu carrera 1700 carreras empujadas 541 horrón 286 promedio en grandes ligas eso no lo regalan ni en Wallman ni en Keyman eso hay que batear todos los días de verdad que una carrera increíble la que tuviste me acuerdo de eso de ese playoff del 2004 porque es que tengo que decirlo batió 400 5 horrones y metiste 23 carreras empujadas una postemporada increíble de esos 3 campeonatos para terminar cuál fue el más que te gustó me imagino que tiene que ser ese primero bueno como te digo el primer campeonato eso fue algo que yo no te puedo ni explicar tú sabes cada campeonato en cada uno de su tiempo tuvo su efecto me entiendes porque por ejemplo el 2004 teníamos 86 años que no ganaban ¿verdad? ganamos ese pasamos un par de años sin ganar campeonato pero ya al fanático de Boston que un fanático exigente en su cabeza en su mentalidad ellos entendían que ya estaban en una franquicia que tradicionalmente empezó lo que se llama una trayectoria de ganar campeonato porque lo que hicimos ese año fue algo entonces yo me acuerdo que en el 2006 nosotros terminamos creo que fue en tercero en la división y yo tuve y por ese año yo rompí el récord de home run de la franquicia y yo me acuerdo que yo tuve una reunión con Tío Estein que era el el GM del equipo y él me preguntó David ¿qué tú crees que nosotros necesitamos para tú sabes tener un equipo de campeonato el año siguiente entonces compartimos ideas yo le dije a él oye tú tienes que hacer lo que hicimos anteriormente y traer gente del planeta entero para tenerlo en el clubhouse porque yo entiendo que el clubhouse de la manera que está la armonía y la química en el clubhouse eso te ayuda a ganar campeonato pues él fue a Puerto Rico buscó a JC Romero a Palmey a Piñeiro fue a Japón y buscó a a a a a a a a japonés fue a dominicana fue a tailiana él buscó gente de todos lados y cuando llegamos a entrenamiento teníamos gente del planeta o sea era un porcentaje de todos lados y ganamos la serie mundial del 2007 entonces la del 2013 la del 2007 recuérdate fue algo muy emotivo porque porque recuérdate pasaron 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 muchas cosas ese año entonces después llegó la del 2013 que fue la famosa serie que tuvimos los atentados eso es así allá en Boston fue algo que fue también muy emotivo que fuiste parte de eso y tus palabras stay strong de verdad que fue efectivamente tú sabes que Boston es una ciudad que de verdad yo la llevo en el corazón como tanto llevo a la República Dominicana como llevo a la misma isla de Puerto Rico y tú sabes hay veces que Dios pone palabras en la en la boca de uno que muchas veces tú la dices yo dije lo que yo dije ahí y después porque yo empecé a pensar mucha gente me dijeron para ti te dijeron que dijera eso para ti te lo escribieron eso te salió en el corazón eso me salió porque yo entiendo que Dios usa sus herramientas muchas veces para momentos así eso fue un list muy bueno para la ciudad de Boston ganamos el campeonato este año eso fue algo que histórico que cambió la mentalidad de mucha gente porque tú sabes que cuando pasa algo de esa magnitud tú pierdes las esperanzas porque un atentado en tu ciudad cuando tú estás teniendo algo tan bonito que se llama el maratón que todo viene gente del planeta entero de todos lados a recaudar fondos para combatir todas estas enfermedades que todo el mundo tiene familiares con diabetes con cáncer con un sinnúmero de cosas y el maratón es para eso para recaudar fondos entonces alguien se le antoja hacer lo que pasó fue algo que fue muy fuerte muy difícil o sea que cada campeonato tiene su tiene algo de verdad David que tu carrera es espectacular y de verdad que me acuerdo todavía lo tengo aquí en mi mente ese último juego cuando terminaste que saliste al terreno porque perdieron ese partido ustedes perdieron ese partido fue tu último partido sale al terreno también y de verdad que fue un momento bien emotivo me imagino lo que pasó con tu mente esto es serio este es mi último partido que pasó con tu mente tú sabes que tú básicamente aquí hay un dicho en la república dominicana que dicen no es lo mismo llama al diablo que vuelve a llegar eso es una frase que usa la gente aquí mucho yo me pasé el año entero relax en el farewell donde todo el mundo te recibe te hacen regalos y cosas tú pasas la temporada pero cuando yo tuve que salir al terreno esa noche después del partido a decirle adiós a la gente ahí yo choqué con la realidad porque en ese momento fue que yo entendí lo que el béisbol en realidad significaba en mi vida ya yo no iba a salir con ese terreno más para jugar el juego que yo desde niño he llevado conmigo el juego que cambió la vida mía la vida de mi familia y hasta la vida de muchos fanáticos porque muchas veces nosotros no entendemos las emociones que nosotros le traemos a mucha gente o sea yo no te puedo explicar sin número de gente que cuando me ve me dice oye mi abuelo murió en tal año pero tú no te imaginas las emociones la cosa que los niños en el hospital uno sacaba su tiempo para ir a visitarlos muchas cosas bonitas que se relacionan con la carrera de uno terminaban ese día y ese día yo en realidad no me pude contener las emociones salieron y pero fue algo que de verdad de verdad de verdad según el tiempo va pasando que tú empiezas como que a pensar en tanta cosa que te sucedieron en tu carrera muchas cosas bonitas y nada y siempre dándole gracias a Dios por como transcurrieron las cosas David de verdad que increíble tu carrera quiero decirte de verdad que gracias por esta entrevista una de las mejores entrevistas que he tenido de todos los muchachos de verdad que todo el mundo tiene una historia diferente pero gracias por abrir tu corazón por hablarle a gente cosas que nunca había escuchado de ti que ocurrió en tu carrera al principio y todo lo que pasó y de verdad que eso es lo que hace impresionante le pido a Dios que te dé la oportunidad de entrar al salón de la fama que se abra esa puerta que siga bendiciéndote cuidándote a ti a tu familia y a tus hijos que sigas hacia adelante y quisiera terminar yo siempre termino con una palabra aquí para la gente cuando dejas que Dios se encargue de todo sabes que cuando descansas en sus promesas poco a pozo poco a poco y sin darte cuenta el Señor va colocando todo en su lugar no te desanimes Dios hará que vuelvas a sonreír levántate y resplandece porque la gloria del Señor brillará sobre ti Él no se ha olvidado de ti esto es para la gente que quise estar pasando un momento fuerte con esto de la pandemia todavía Dios hace milagros y todavía no ha terminado con vivo